Gordon nació en Pittsburgh, Pensilvania, hija de Mary, de soltera MC Dougal, una historiadora, y Richard Bennett Gordon, un profesor de historia y abogado. Comenzó su carrera de actuación en 1982, interpretando a Mark Solworth en la película The World According to Garth. Después de eso, apareció en E.R., The Partridge, Family Story, Avalon y Joni, We S. Rancour Selves, como Diane Salinsky, y protagonizó en la serie Almost Ground y en The Good Life con Drew Carey. En 2011, apareció en algunos episodios de American Horror Story.